Hoy me siento solo, sin ganas de levantar, me siento vacío En el caso me falta, intento y no puedo Sacarte de mi mente y pensar en el momento En que nos encontremos todos Recuerdo el momento, en que nos conocimos Quiero que te he dicho, que todo terminaría así Y estando juntos, sabemos que ahora pasamos Y empezar lo bueno, y nuevo tiempo es suceder No me creas que te explique, no creas que no entiendas No me creas que te explique, no creas que no entiendas Lo único que quiero es estar a tu lado Y dormir contigo, para que nos lleve juntos Y te llamo el pobre, eres la más que nadie Y eres la más que nadie, eres la más que nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!